Te ves preciosa, hija. ¿Sí? ¿Tú crees? Te ves muy linda. Hoy fui a ver lo del vestido. ¿En serio? Sí, en serio. La encontraron ahí tirada por un río, un arco, entonces sí. La cara la cayó al matar. Alguien me cubrió la boca con un trapo de cloroformo y perdí la razón. Hasta publicaron su teléfono y su ubicación. A ver, bájate. Pues vamos, ¿neta? ¿Vamos? ¿Te das cuenta? Una de nuestras víctimas sobrevivió. Es México. Aquí nadie va a hacer ni madres. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? ¿Quieres matarla? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú crees? ¡Suscríbete al canal!